Buenas a todos, ¿cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro y este es mi canal, y en mi canal hablamos de cine y toca hablar de una película clásica que hasta el día de hoy yo no había visto que es Close Encounters of the Dear Kind, una película del año 1977 dirigida por Steven Spielberg, el mismo que encargado de crear el primer blockbuster de la historia, bien digo, como esta película que tengo acá, que seguramente la habrán visto, se llama Joves o Tiburón, un par de años después Spielberg se encarga de llevar esta película adelante, de la cual habla prácticamente del fenómeno alien, del fenómeno de los ovnis como esta que la tengo acá, como verán la tengo en físico, que es Close Encounters y habla básicamente del avistamiento de naves extraterrestres en el cielo y cómo reacciona el gobierno y cómo reacciona un par de personajes humanos como es Richard Dreyfuss, el protagonista de la película y Terry Gart y otros actores más que aparecen en la peli pues bien, ahí voy a pasar a hablarle un poco de la peli mientras viene acá de fondo, voy a mostrarles de paso una de las escenas que tal vez es la mejor escena de la película, que no es el final ¿qué va a parecer la peli? Por cierto, la película tiene música de John Williams un habitual colaborador de Spielberg fue multipremiada en su momento, tuvo múltiples nominaciones en los Oscars la película fue bien económicamente, pero le tocó salir en el mismo año que esta peli que les voy a mostrar por acá que es Star Wars A New Hope La Nueva Esperanza, de George Lucas uno de los grandes amigos de Spielberg entonces, tal vez, con el paso del tiempo esta película pese a ser un título conocido y un título que seguramente lo habrás escuchado si no viste esta película, lo habrás escuchado mucho quedó un poco en el olvido, quedó un poco tapada porque habla justamente del fenómeno extraterrestre algo que me parece que se mete un poco mejor Star Wars incluso metiendo un montón de otras cosas que eso es lo que le hizo tan exitosa pasando a lo que me pareció la película la película tiene una cosa muy interesante que es la cámara y la mano de Spielberg en ciertas escenas, como también lo tocó para acá al fondo que ya les voy a explicar en la parte de spoiler qué significa porque obviamente les voy a mostrar sin contexto que es la mano y esta cosa que tenía mucho Spielberg en tiburón que es algo que note mucho en el sentido de que a cada escena que él filma le da como una personalidad bastante llamativa y como casi todos los personajes que vemos siempre están haciendo algo de fondo en este caso, por ejemplo, Richard Dreyfuss tiene una familia y la familia todo el tiempo está como los hijos están todo el tiempo como haciendo cosas entonces la escena siempre se mantiene en movimiento y notamos esa mano que tiene Spielberg para dirigir niños para dirigir chicos algo que pasaría tiempo después con un clásico de Steven Spielberg que es E.T. Drew Barrymore ¿se acuerdan? bueno la cuestión es que hay cosas que me gustaron de la película pero en general yo diría que esta tal vez es de las películas que más me decepcionaron del director pero para eso vamos a ir pasando a la parte con spoiler porque quiero hablarle un poquito más a fondo de esto y no quedarme solamente en la biribiri el bla 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 vamos a pasar por acá y le voy a explicar un poco que me pareció la película pues bien la película me pareció regular ¿cuál es el problema que tiene esta peli para mi gusto? Richard Dreyfuss primero y principal Spielberg por alguna razón decide ubicar a su personaje principal en la cara y en la personalidad de Dreyfuss cuyo personaje es totalmente desagradable desde el minuto uno que aparece es un electricista que en los primeros 20 minutos de película porque esta película no se ocupa de mantener el misterio mucho tiempo a los 20 minutos aproximadamente ya vemos las naves sobrevolando la zona creo que justamente es en Arizona la historia donde sucede entonces no hay mucho misterio en ese sentido no es que te muestran el misterio si son ovnis o no si son extraterrestres o no sabemos que hay algo extraño y justamente es lo que sucede y Richard Dreyfuss es uno de los que es testigo de esto y empieza a ponerse obsesivo con la idea de reencontrarse con otros alienígenas en una especie de montaña que el tipo está como dibujando y creando cosas de hecho usa un puré de papas para reconstruir la imagen esta de la montaña y todo el destiempo también se da el caso al mismo tiempo vemos el otro protagonista que es esta mujer que es la madre de este niño que es abducido por uno de estos extraterrestres que posiblemente es la mejor escena de la película es la mejor y la escena más Spielberg de la peli porque este tiene un olor a poltergeist que no se puede creer porque ustedes saben cuál es la leyenda de poltergeist que es una película firmada por Top Hooper pero en realidad fue dirigida por Steven Spielberg que era el productor ejecutivo de la cinta entonces a mí me da la impresión que de entrada la película erra falla en elegir al protagonista de la cinta se ocupa de Richard Dreyfuss y deja de lado la historia de esta mujer que obviamente pierde a su hijo que es presa de esta abducción extraterrestre y desaparece por un tiempo largo entonces vemos que esta mujer y Dreyfuss y otros otros que han sido testigos de las apariciones de estas naves se empiezan a obsesionar con la idea de encontrar este monte y ahí choca con la idea del ejército y del gobierno estadounidense que están investigando diferentes apariciones ha aparecido un avión de la segunda guerra mundial aparece en un lugar creo que en Túnez aparece una barcaza de esa época también hay diferentes avistamientos en el cielo entonces Francois Truffaut está en esta película también un actor francés muy conocido un director incluso que está a cargo digamos de la investigación entonces por un lado tenemos esa parte y por otro lado tenemos la parte de Dreyfuss ¿qué Dreyfuss? volviendo al tema de Dreyfuss que para mí es uno de los principales problemas del filme es que es sumamente irritante él tiene una familia que lo cual yo le decía recién que justamente lo interesante que tiene esta película es el tema de la familia y cómo te va mostrando el tema de los chicos que están todo el tiempo haciendo cosas y ruido pero desde que lo conocemos a Dreyfuss hasta que termina la película obviamente yo le voy a contar un poco de los spoilers y el contexto de lo que están viendo acá es absolutamente desastroso con su familia es un tipo estúpido es arrogante es insoportable y todo el tema está generando una cosa de incomodidad en el espectador en mi caso es como en ningún momento te da una sensación de oh me tengo que poner del lado de este hombre porque este hombre ha sido víctima o ha sido testigo de algo increíble y que todo el tiempo está con ganas de regresar a eso volver a ese lugar o sea la obsesión que él tiene no se corresponde por ejemplo con la obsesión que tiene este protagonista de la mujer que pierda a su hijo entonces yo creo que hay hay un error de Spielberg en centrar la historia en Dreyfuss me parece que el personaje más interesante era la madre que pierda a su hijo de ahí más cuál es el otro problema que tiene la peli la película es un poco larga son dos horas y aproximadamente dos horas y treinta dos horas y veinte si no me equivoco porque ustedes verán acá les voy a mostrar esta película por cierto que la he visto hace unas semanas apenas tiene tres versiones tiene la versión original de cine que es la que estamos viendo acá de fondo tiene una versión especial y tiene una versión extendida del corte y director que es la que yo vi digamos cambian cosas mínimas una con la otra hay un cambio que hay con la versión especial con la última el director cut de una cosa que sucede al final con la famosa nave pero no lo voy a contar acá porque la verdad no tiene sentido no influye mucho en lo que le va a parecer o no la peli me parece que el ritmo de la película es un poco lento no hay protagonista que te interese entonces vemos que la película la estás viendo porque ah es Close Encounters y es de Spielberg me parece que eso lo que genera mucho en la mente uno está viendo una película de Spielberg y uno está esperando algo bueno porque este es el Spielberg iniciático el que después hizo Las Cazadoras del Arca Perdida la que después hizo Templos Doom la que después hizo E.T. todas estas películas clásicas de la época de los 80 y 90 entonces cuando tienes una cosa mental le dices no bueno esta película se va a poner buena en algún momento y la verdad me parece que es absolutamente aburrida lamentablemente me parece una película aburrida explicándole un poco lo que sucede acá cuál es el clímax de la película como verán el famoso clímax de la peli es en esta montaña donde ahí finalmente aparece la nave nodriza o la nave gigante esta con la cual el gobierno intentó comunicarse a través de de sonidos de melodía que por cierto acá hace la música John Williams creo que se lo había contado al comienzo del video que la música me pareció que estuvo bien pero no tiene una melodía digamos especialmente memorable en comparación a otros trabajos que ha hecho posteriormente junto con el director entonces me pareció que la película en sí es como que nunca me atrajo nunca me enganchó digamos de la forma que uno esperaba me decepcionó en sí y me chocó mucho la forma la actuación de Dreyfus y cómo está escrito el personaje es como que te genera todo el tiempo una sensación de incomodidad y de de rechazo me parece que más que nada es rechazo la actuación de él no me gusta tampoco la actuación particularmente de Dreyfus no me parece que sea buena a comparación a lo que fue en Tiburón que me parece que en Tiburón es como la tercera la tercera pata digamos de la mesa que me parece que ayuda mucho a la película entonces me parece que incluso el clímax que acá vemos cuando aparece la nave que es posiblemente la escena más más conocida de la película esta nave que parece un candelabro gigante que tampoco me pareció un diseño muy revolucionario obviamente estamos hablando de 1977 aproximadamente y para esa época tal vez sí era alguna una algo bastante impactante pero viéndola hoy y ya con mucho cine visto incluso con películas incluso de Star Wars vamos a vamos literalmente al diseño de naves de Star Wars es tremendo y de la misma época entonces me parece también que el diseño de la nave no está tan bueno en sí lo que puedo decir también que el render y la y la versión del Blu-ray es impecable el sonido es impecable obviamente lo tengo un poco bajo por el tema de copy pero digamos la película en sí me parece que tiene una buena edición en Blu-ray y me parece que le hace justicia a la historia que tiene esta peli más allá de esto yo creo que también lo que tiene la película en sí es que digamos nunca llega digamos claramente al mensaje que quiere contar porque acá al final ¿qué es lo que sucede? vamos directamente al final Dreyfus esta mujer y otros llegan al lugar donde está todo acordonado donde saben que el gobierno va a comunicarse con estas alienígenas que ya les había dicho que justamente las naves aparecieron desde el comienzo entonces hay una cosa clara de que la película le está contando esto que es el encuentro el primer encuentro entre los seres humanos y una nave extraterrestre no hay mucho misterio no hay misterio en la película no hay duda no te hace dudar qué puede pasar porque uno puede dudar bueno pero tal vez la única escena que te genera incomodidad es lo que sucede con el chico que no sabes por qué lo abducen bueno al final de la película sucede este tema que al final están tratando de comunicarse con los alienígenes están usando esta especie de melodía que me recordó mucho a una gran película y esa sí lo hace mejor que es Arrival de Denis Villeneuve que para mí lo hace mucho mejor el tema de comunicarse a través del lenguaje de señas o el lenguaje no verbal la comunicación no verbal que lo hace mucho mejor Arrival y ni hablar Arrival en 10 minutos es mucho mejor que esto entonces la cuestión es que me parece que está sobrevalorada de esta peli es la típica frase del cinéfilo mamador pero me parece que realmente está sobrevalorada de esta película me parece que tiene un gran director detrás tiene una buena producción detrás tiene momentos interesantes esta escena que pasó recién de que estuvieron viendo ahí es la de la abducción para mí es la mejor película la mejor escena de la película pero al final es bastante flojo porque al final vemos que por ejemplo llega la nave después de una larga de una larga y del otro mandan este equipo para subirse a la nave y la nave abre sus puertas y la nave baja el lenito y viene un montón de gente que había estado dulce durante años por ejemplo los pilotos de las naves que estaban al comienzo y todo esto por alguna razón sucede esto nunca se explica por qué nunca se explica por qué abre las puertas y por qué lo entregan y acá aparecen justamente en esta imagen que ven ahí están los pequeños alienígenas típicas de diseño del alien 51 los típicos cabezones y panzoncitos que son niños obviamente con maquillaje y algún enano seguro entonces me parece que en la película no hay nada de misterio y para Colba sucede algo y para meterle un moño a lo flojo me parece que al final a Dreyfus le permiten irse en la nave Richard Dreyfus se va en la nave al final ninguna razón ningún sentido porque se supone que iba una especie de equipo de astronautas van va un equipo de astronautas preparado para la misión y lo hacen subir y no y se mete a este tipo también que nadie lo conoce la verdad es una estupidez la verdad ese final me pareció bastante tonto incluso previamente se da un beso con la mujer esta con la mujer que tiene que perder el hijo o sea no hay forma de que te caiga bien el personaje aparte es un mal padre es un pésimo tipo tiene parece que tuviera problema psicológico es tremendo la verdad lo peor de la película es Richard Dreyfus y la historia de este personaje de este electricista y se supone que es Everyman que uno debería tenerle cariño y la verdad que no pasa nada entonces bueno para ir cerrando voy a ir cerrando un poquito por acá y voy a pasar a la calificación como ver la película no me ha gustado lamentablemente yo la verdad esperaba mucho y de hecho veo que está incluso incluida acá les voy a mostrar para que vean acá está incluida en este libro que es 1001 películas para ver antes de morir o sea está incluida en una recopilación de películas realmente buenas y acá aparece esto y la verdad dije no porque que hace esto pero bueno para cerrar mi calificación de Close Encounters of the Third Kind y lamentablemente tengo que poner esta nota porque la verdad hubiera querido que fuera que me gustara es un 4 puntos alguno diría wow este se me cayó acá honestamente esperaba muchísimo más de la película la verdad esperaba muchísimo más ahí voy a ver si salgo por acá pero a lo que voy es que la verdad esperaba mucho más de la peli esperaba una película un poco más entretenida un poco más interesante el tema de los temas que cuenta pero la verdad no me sentí identificado nunca con la historia y termina la peli y la verdad que no pasa nada así que bueno esta ha sido mi crítica espero no me haya hecho muy largo ahí voy a ir cerrando la por acá esta ha sido mi crítica de Close Encounters como siempre les digo a ustedes me pueden contar que les pareció la película si están de acuerdo o no y bueno como siempre like si te gustó el video suscribirse activar la campana y nos veremos en la próxima crítica así que hasta la vista baby adiós 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 cerramos por acá Ben y T esa si es una gran película adiós